Hola que tal amigos, Junior Muñez les saluda. Vamos a dar y compartir con ustedes una historia que es tristeza y llena de emoción a cualquiera. Un perrito que acompañaba a su dueño en el área de la rotonda del Centro Médico en Río Piedras, Puerto Rico, presentó tristeza. Su dueño murió en uno de los bancos cercanos al Centro Médico. Desde la distancia, el perro observaba con tristeza como el personal del Instituto de Ciencias Forenses se llevaba a su amo, se llevaba a su dueño. El perrito permaneció atento con su mirada fija en el vehículo que llevaba a quien probablemente ha sido su único y fiel compañero. Se quedó viendo cada movimiento del personal del Instituto de Ciencias Forenses. Una vez se llevaron el cuerpo, se quedó con esa cara de tristeza que este perrito me partió el corazón. Fue una escena de mucha pena, compartió el doctor Carlos Charlie Gómez, director de sala de emergencias del Centro Médico en Río Piedras y quien presentió lo allí ocurrido. La triste escena captada en imágenes que compartió el periódico El Nuevo Día de Hoy, se suscitó hoy temprano cerca de las 7 de la mañana frente al área de clínicas externas y frente y cerca a un negocio de alimentos, según se desprende del informe de la policía. Según Gómez, pernoctaba en el área en la mañana, observaron recostado en un banco del área y aunque en un inicio las personas que caminaban por el área presentaban y pensaban que estaba descansando, posteriormente se confirmó que había fallecido. El perro de pelaje color dorado permaneció con su hocico recostado en el buslo izquierdo del hombre hasta que las autoridades removieron el cadáver. Las personas que visitaban la rotonda del Centro Médico de Río Piedras notaron que el perro se negaba a abandonar el banco de cemento y una deberita azul que estaba en el suelo. El can, propiedad de este deambulante de 60 años y trágicamente que falleció mientras estaba sentado en el banco, pese a que el cuerpo del hombre fue removido, el perro se negaba a abandonar el lugar hasta que el dueño regresara. Así esta historia de este perrito, fiel amigo de este hombre de ambulante de 60 años, de cuyo nombre se desconoce. Lo dijo Junior Muñiz, gracias por estar con nosotros. Café Benjeri, en 25 de julio, Yauco, 856-8269, M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136, el desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Gemeros Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000, el desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422.